La denuncia es que somos 23 entidades lideradas por asociaciones de padres y por los sindicatos de estudios. Y después hay 23 organizaciones de la ciudad de Valencia, sindicales, partidos políticos, de iniciativa social, etc. La denuncia es contra la delgada del gobierno, la señora Paula de León, contra el jefe de la policía, el señor Antonio Moreno, y contra los jefes de brigada de los dispositivos que ese día puso en marcha. La denuncia es por actuar la policía sin identificación, cosa que es ilegal, golpear brutalmente y causar lesiones, practicar intimidación, amenazas, coacciones y vejaciones a menores, no olvidaros de que son menores de edad, y porque están confeccionando un fichero ilegal de datos de manifestantes. Y además por las acciones injustas que están poniendo a nuestros menores. Gracias. Gracias. Gracias.